Hola, yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Háralo tú Bluey! ¡Te toca! Vale, ahora me toca a mí, venga Colocaros Un poco más lejos, no hagas trampa Vale, vale, vale Aquí, aquí, no hagas trampa Venga Un, dos, tres, Juan, Periquito y Andrés ¿Eso qué es? ¿Eh? ¿Pero qué es eso? Es así, así juego yo No, no Así no es Así no es, es un, dos, tres, pollito inglés No es, un, dos, tres, Juan, Periquito y Andrés No, así no es ¿Y cómo es? Así no es Pues eso, un, dos, tres, pollito inglés Así, mira Jugaremos, muévete luz verde ¿Eh? Pero, pero eso, eso es de como lo del, lo del, comelo, el juego de calamar El juego de calamar, Paci, ¿no te acuerdas del juego de calamar? Sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del juego de calamar? Pero yo es que lo hago también diferente pero no sé lo que es el juego de calamar Mira, el juego de calamar es un juego que tiene juegos como así infantiles pero que en verdad no son infantiles No, puedes irte al otro barrio Exactamente Oye, pero ya nunca he visto ni a jugar a ese, yo quiero jugar ¿Cómo que no? Es de una muñeca así que dice Jugaremos, muévete luz verde Y si cuando se gira te mueves te disparan con un arma Ahí va, qué malo Bueno, más simpaté le podemos llevar Yo soy un sitio donde puede jugar ¿Podemos llevar a Bluey a jugar a los juegos de calamar? Sí, claro que sí Pero no, no podemos, Bluey, no podemos Es verdad, no Porque para eso todo el mundo tiene que dejar like Ahora mismo en este vídeo, suscribirse al canal Y comentar la palabra calamar Para que te lleguen a jugar al juego de calamar ¡Pues todo el mundo, por favor! Suscríbanse, denle me gusta y comenten la palabra calamar Para que me lleven porque yo nunca he ido, ¿vale? Vamos, entonces seguro que... Que antes de ir yo quiero decir una cosa ¿Qué pasa? Ya que es el juego de calamar Quiero decir un poema y es Oh, hogar del calamar, cierta No, es la mar Oh, la mar, hogar del calamar Bueno, venga, vamos al juego de calamar ¡Vale, pero vamos! ¡Sí! ¡Wow! ¿Esto es el sitio? ¡Sí, aquí estamos! ¡Hola, pero si me conté! En el juego del calamar Tengo ropa diferente y todo Hogar del calamar Sí, y cada uno tiene su número Mira, fíjate, yo soy el 169 Yo soy el 404 La mar 95, pancri ¡Ve a cómo bailar! ¡Ve a cómo bailar! ¡Ve a cómo bailar! ¿Y dónde es que hay que ir? ¿Ahí dónde está todo el mundo? Mira, ve todo eso Quien gane se lleva ese dinero, tío ¡Ahí va, cuánto dinero! El dinero que está ahí arriba Es muchísimo dinero, Bluey Oye, ¿tenemos que entrar aquí o no? Sí, entramos Hay que ponerse ahí, mira ¡Ah! ¿Cuánta gente? ¿Dónde estáis? Tengo miedo sin vosotros Hay muchísima gente Vale, aquí sobrevive el mejor Vamos muchísimo Pero cada vez seremos menos, Bluey Oye, hay alguien que tiene Sombrero como el de pancri Y hay uno que su cabeza es una caja de Amazon con un gato ¿Ah, sí? Sí, aquí, mira Oye, pero entonces ¿qué tenemos que hacer? Me lo vais a ir explicando, ¿no? Creo que a lo mejor te lo explican y todo el juego Si no, te lo explicamos nosotros ¿Qué piensas, qué piensas? ¿Qué piensas? ¡Uy! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡Aquí estamos! Aquí somos todos los jugadores ahora Pero ¿qué pasa? Que luego vamos a quedar... Oye, ¿por qué tengo un bate en la espalda y... Te tengo en la mano? Te va No quiero saber que tengo en la mano ¿Cómo me empujas? Ahora vendrán y nos abrirán la puerta Vale, oh, oh Oh, oh A ver, ¿qué os va a tocar? ¿Qué os va a tocar? ¿Qué os va a tocar? Yo soy player Yo también Yo también ¡Plyer! ¡Plyer! ¡Bien! ¡Soy player! La gente se ha caído ¡Eh! Oigo Bienvenido al Squid Game ¿Por qué acaban de matar a uno? ¿Por nada? No lo sé No lo sé Lo de luz roja... Lo que estábamos jugando antes Sí, es lo mismo, vale Luz verde tiene que andar Luz roja te paras Vale ¡Aquí te mueve! ¡Luz verde, luz verde, luz verde! Luz roja te paras ¡Hay uno que no para de saltar! Hay uno que está matando, tío Ahí va ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya estoy en una esquinita Para ver si no me ven Vale ¡Uy! ¡Madre mía! ¡No sé dónde estáis! Vale ¡Uf! Está muy difícil, ¿eh? Pero ¿por qué la gente Se tienen que apoyar Y estar unidos? ¿Por qué hacen eso? ¡No vamos a conseguir! La gente Vamos a conseguir ¡Ah, porque van de guardianes! Va a venir 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 ¡Me lo ha pasado! ¡Vamos! ¡No me he quedado! ¡Estoy aquí! ¡Un momento! ¿Qué? ¿Me han mandado a volar Seguido para atrás? ¿Me veis? No Yo me voy a poner detrás del árbol Porque vaya gente, chaval La gente es mala ¿Tú cómo vas, Luis? Yo estoy aquí ya ¡Ah, vale, vale, vale! Yo estoy aquí tumbado, mira ¡Pero que me están empujando! ¡Ten cuidado! Vale, Blue ¡Está de... ¡Que me están empujando! ¡Es que a mí me están empujando aquí gente Y me da miedo! Estoy viendo, lo estoy viendo Así Como le están empujando ¡No, alcalde! ¡No, alcalde! ¡Venga, tonto! Madre mía ¡Ya estaba todo! ¡Eras tú el que faltaba! ¡Dios mío! ¡Pero es que me han echado un medio mapa, por lo menos! ¡Es que parece! ¡Van creíntate quieto! ¡Parece que todos ya habían pasado! ¿Lo que es? ¡Eso es como el pilla-pilla! ¡El pilla-pilla, sí! ¿Cómo? ¡Ay, va! Esto me va a salir muy mal ¡Buah! Esto es muy peligroso Yo me voy... Tengo que llevarla Pues vas a tener que llevársela a alguien ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡A ver! ¡Ahí va! ¡Había uno con una flexita encima! ¡No sé qué son los toagels! ¡Ahí va! ¡Pues estaba donde estaba yo y se cayó! ¡Menos mal! ¡Es como una patata caliente! ¡Efectivamente! ¡Yo me quedo aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien en el sitio! ¡Hay mucha gente que la lleva! ¡Vale, cuidado! Ahora hay gente que empuja Hay gente que empuja Ya me empujo Porque si no... Encima sabes con quien estoy yo Con el que me ha empujado antes En el otro juego No tendría el pelo azul, ¿no? ¡Venga, pa' abajo! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ahora hay gente que tiene... ¡No! ¡Me han empujado! ¡Uy! ¡Ha venido el que tiene el gorro como pancreas empujado! Claro, porque no soy yo Hay gente que es buena gente Y hay gente que es mala gente ¡Sí! Por eso es como la vida misma, Bluey Y aquí es en plan... ¡Ven la naturaleza del ser humano! ¡Que se ha asesionado conmigo! ¡Déjeme en paz, señor! ¡Venga, pa' abajo otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay uno que está... Con el este tag verde Que está ahí como campeando ¡Vale, vamos! ¡Que nos lo pasamos! ¡Eh! ¡Mira como el otro ya no mira por mí! Porque lo ha tirado dos veces Y él dice... ¡Ah, no! ¡Lo voy a hacer en paz! ¡Hay guardianes ahora aquí! Y el que tiene... El que la lleva es el que lleva como una cosa azul No, ¿no? No sé si es uno que tiene una cosa como verde encima, la verdad Yo estoy aquí campeando ¡Ah, el que tiene como la flecha, ¿no? Yo estoy corriendo de uno que intenta lanzarme Yo me he hecho amigo de uno Pero porque hay uno que está quieto ¡Tres, dos, uno! ¡Y nos lo pasamos! ¡Yeeh! Hay uno que se ha quedado arriba Que creo que no sabía que era el tag ¡Tío! Sí, el que estaba ahí arriba de las tres torretas, ¿no? Se ha quedado ahí todo el rato Y no lo sabía ¡Ahora qué pasa! ¡Ya quedamos menos! ¡Vamos! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡Vamos a descansar! ¡Oh, no! ¡Mira todos lo que éramos al principio! ¡Chicos, tenemos que hacer team! ¡Tenemos que hacer team! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Al final! ¡Vamos a hacer team! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Corre, corre, corre! ¡120 segundos! 120 segundos y cómo sobrevivimos ¡Yo no tengo nada! Vale, vamos a escondernos Vamos a escondernos detrás Que aquí nos ven ¡No! Aquí arriba mejor Que aquí tardan más en llegar Claro, podemos caer si vienen Ah, vale ¿Cómo que nos dan? Ah, vale, vale Ya tenemos Béisbol Bat ¡Ah! Vale, con cuidado No veo No deja el aire, por favor, alcalde Estamos aquí los tres, ¿eh? ¡No mováis! ¡Somos estatuas! Vale, no nos movemos No nos movemos ¡Samuráis, por favor! Tenemos a uno abajo En la cama Sí, pero ese está calmado ¡Ese está calmado! ¡Ese está calmado! Hombre, es que somos tres Tengo el bate fuera Ahora somos unos jóvenes De Jovenlandia ¿Qué es? ¿Qué me dicen? ¡No te puedo bajar! ¿Crees que te ven? ¡Amigo! ¿Qué hora es? A ver Calma, calma ¡Amigo! ¡Está subiendo alguien! ¡Cuidado! No, no, es buena, es buena ¡Ah, igual! Los de abajo son los que se están pegando ¡Alo! ¡La 33! ¡Jajaja! ¡Que no! ¡No subirán aquí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No subirán! ¡No! Oye, estoy súper chula Así con el bate, ¿no? ¡Sí! Yo estoy preparado Por lo que pueda pasar Pero vamos Ya te digo que Hombre, ahí se están peleando Unos cuantos que no tienen Team Pero claro, que nosotros somos tres ¡Eh! ¡Aquí a la derecha! ¡Cuidado! 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 ¡No, no! ¡Ha asustado! ¡Ha asustado! ¡Es amigo! ¡Es amigo! Vale, es que ha pasado Por debajo nuestra Literal Yo yo le iba a aflojar con el bate ¡Vamos a darle a ellos! ¡Se cae aquí hasta el segundo! ¡Vamos a darle a ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por uno! ¡A por uno! ¡Esta de aquí! ¡Esta de aquí! ¡Esta de aquí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Madre mía! ¡Pakry! Bueno, creo que ya mejor Nos quedamos tranquilos Porque ya nos quedamos aquí ¡Le doy! ¡Toma! ¡Entre nosotros o algo! ¿No? ¿Te imaginas? ¡Ay! ¡Qué lindo! Oye, este juego Este juego es complicado ¡Eso es complicado! ¡Seguro que para el niño! ¡Ay, Pakry! ¡Está en cambio el número! ¡Ahora eres el diez! ¡Soy el diez! ¡Soy el diez! ¡Ay, Bessy! ¡Y yo el 239! ¡Bienvenidos a los paneles de azúcar de aquí! ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, va! Esto creo que era complicado ¡Hay que cortar una galleta con una forma! ¡Y como la hagas mal! ¡Te matan! ¡Ay, va! ¡Pero si ya están matando a gente! ¡Yo no sé! ¡Haga lo que haga te matan! ¡Porque los jugadores! ¡Ay, va! ¡Esto es muy complicado! ¡Ves! No, creo que está bastante fácil ¡Aquita un poquito! ¡Pero tienes tiempo! ¡Y me ha tocado un paraguas! ¡Ya está! ¡Me lo pasé! ¡Pero es que me ha tocado un paraguas! ¡A mí me ha tocado un círculo! ¡Qué fácil, ¿no? ¡A mí me ha tocado un triángulo! ¡La verdad que está chupado! ¡Ay, a mí me ha tocado el paraguas! ¡Hala! ¡Uno ha fallado! ¡Dios mío! ¡No! ¡Se ha muerto! ¡No! ¿Por qué me han cambiado? ¿Por qué me veo como un U? ¿Qué? ¡No, mira! ¡Esto soy yo! ¡Es verdad! ¡Pero estoy vivo, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¡Estoy vivo, bro! Solo es uno, ¿verdad? ¿Por qué soy noob? Mira, hola. Yo hablé y si la veo. ¡Por qué es amarillo! ¿Por qué soy noob? ¡No lo sé! ¡Veamos esa galleta! ¡Bien! ¡Ya soy normal! ¡Buah! 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 ¡Pero que están empezando! ¡Pero madre mía! ¡Sí, van por el centro! ¡Van por el centro! ¡No, ahí ya se murió uno! ¡Ay, vos! ¡Sí, van por el centro! ¿Creo que es para adelante o para la izquierda? ¡Ah, para la izquierda! ¡Ehm! ¡Vale! ¡No! ¡Ah! ¡Izquierda! ¡Oye, que no quedamos nada, eh! ¿No quedamos nadie, o qué? ¿Y ahora? ¡No lo sé! ¡Que alguien se la juegue! ¡Que alguien se la juegue! ¡Eh! ¡Venga, venga! ¡Ole derecha! ¡Ole! ¡Izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Luis, ¿sabes qué? ¡Madre mía! ¿Somos quedamos cinco? ¡Ahí va! ¡Hemos llegado casi a la final, eh! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡No quedamos cinco! ¡Porque hay más gente! ¡No, da igual! Yo creo que si nos juntamos... ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venimos aquí arriba! Vamos a juntarnos y vamos a por alguien. ¡Cuidado! ¡Uh! ¿Verdad? Somos tres contra... Contra... ¡Claro! ¿Pero es que los guardianes no pueden disparar? No, pero te disparan pero no te hacen nada. ¿Ah, no? No. Pero no tenemos bates. ¡Súper asustados! Ahora, ahora, ya lo tenemos. ¡A por el de la derecha! ¡A por el de la derecha! ¡Vamos! ¡Ena! 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 ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Bro! ¡Yo sí me veo! ¡A por Ena! ¡Ena! 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 ¡No veo! ¡No puedo subir! ¡Ena! ¡Ena! ¿Dónde está? Ahí está, está ahí. ¿Loco, no puedo subir? ¿Dónde está? ¿Está ahí? No sé cómo ha llegado hasta ahí. Espérate, vamos por el lado. ¡Hay uno detrás! ¡Está viniendo uno! ¡Viene otro! ¡Me socorro! ¡Dale! ¡A tu! ¡Cabeza bate! ¡Ven aquí! ¡A por él! ¡A el! ¡Vamos! ¡Ven aquí, ruso! ¡Ven! ¡Rombik! ¡Toma! ¡Le he dado! ¡Eh! ¡Hay que matar! ¡Hay que darle! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Dale, dale! ¡Dale, Rombik! ¡Vay! ¡Toma! ¡Que le doy a Batic! ¡Vamos! 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 ¡Atene la otra! ¡Atene la otra! ¡Eva! ¡Es guardiana! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡No vale! ¡Mira, Ana! ¡Ah, no! ¡Está con otra persona! ¡No resultó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No resultó! ¡Ja, ja, ja! ¡No resultó! ¡Mira, mira! ¡Qué pasó! ¡El mensaje! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, pero Pérez, sí! ¡Está aquí conmigo el ruso! ¡Está aquí! ¡Alcalde! ¿Puedes decir con el ruso? ¡Alcalde, tenemos que ir a por ti! ¿Por qué me he caído? ¡Me está empujando! ¡Alcalde, que estás solo! ¡Alcalde, sabotea que tenemos aquí! ¡Que estamos Blue y yo! ¡Así vale a Tobias! ¡Aquí hay que darle clic! ¡Clic! ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Lo siento, alcalde! ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Clic, clic, clic, clic! ¡Vamos, clic! ¡Alcalde, lo siento muchísimo! ¡Has tenido que sacrificarte por el equipo! ¡Vamos, estamos Bluey! ¡Míranos desde el limbo! ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Tú sigues vivo? ¡Oh, no! ¡Esto es el juego de las canicas! ¡Ahí va, me ha tocado con alguien que se llama M! ¡Tengo siete canicas! Pero yo estoy aquí solo. ¡Estás detrás de mí solo! Pero entonces, ¿y eso qué? ¿Qué voy a perder yo o qué? No sé. Hay alguien que se llama Maki. Si te quedas sin canicas, serás eliminado. ¡Oh, no! Yo creo que me paso, ¿no? Hay cinco rondas. Súpera todas para ganar. Vale. Vale, ¿y cómo se gana? ¡Ah, par y impar! Vale, ¡par! ¡Par! No sé. ¿He ganado? ¿He ganado? Pone. Ahora tengo una canica más. ¡Le doy otra vez par! Yo le voy a dar a impar, no lo sé. A ver. ¡He ganado! ¡Oh, no! Vale. Ahora le doy, no sé si dale otra vez par o impar. ¡Otra vez par! Pero tú estás jugando con alguien porque yo estoy solo. Sí. ¡Oh, no! ¡He perdido! ¡Oh, no! ¡Ha perdido! ¡Otra vez par! Vamos a creer en el par. Venga, va. Voy yo a par. Va, 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 va. ¡Vamos! ¡Yo tengo ocho canicas y la otra persona tiene dos! ¡Par, par, par! ¡A ver! A ver. Qué pesado los que disparan, bro. A ver. ¡Vamos! ¡Ah, pero! ¡Ah! Ya, ya no está. Y he ganado yo a la otra persona porque le quitaron más puntos que a mí y se quedó a cero. ¿Lo que vas a ganar o qué? No lo sé. Estoy a... Oye. Señor Calvo, ¿no está? ¡Esto es el juego del calamar! ¡Aquí empuja! ¡Aquí empuja! Este es el juego del calamar. Hay que salirse de la línea. Esto, la verdad que no sé. If you set outside of the marking or get pushed... Tenemos que estar dentro. Vale. Al revés, tenemos que estar dentro. Vale, vamos a ir a por este. Vamos a ir a por el... A ese. ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡A por ese! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero a mí no! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Blui! ¡Que tiene toda la vida de nuevo! ¡No! ¡Aguanta! ¡No puedo revivir! ¡No! ¡No! ¡Empújala! ¡Empújala, si no! ¡Que la sacas! ¡Vale, vas bien! ¡Vas bien! ¡Aguanta! ¡Vale! A ver... A ver, ¿yo puedo revivir? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, no tengo que pagar! ¡Dale, dale! ¡No me ha dado un golpe! ¡Vamos, Bluei! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ah, pero que ha revivido el otro! ¡No, hay que pagar! ¡Voy a revivir! ¡Noa se enfadará conmigo! ¿Va a revivir? Bueno, no, que si no, si no se va a enfadar conmigo, noa... Oye, pero si no hubiesen revivido, hubiese quedado segunda, ¿verdad? Sí, no sé si ahora luego sale un top. Oye, qué pesado, ¿no? El chaval este, ¿o qué? Oye, pero deje de revivir. Deje de usar Robux para revivir. Ya, ha ganado. ¿Ya está? Ha ganado esa. Claro, y hacía yo que lo habíamos matado por la noche y luego estuvo en la siguiente prueba. ¡Hala, que tramposo! ¡Porque revivió! ¡Tramposo! ¡Oh! Pero hubiese quedado segunda. Mira que éramos dos contra una, ¿eh? Y nos ha ganado. Es que me has dado. Es que ¿por qué me das? Yo no sé, yo solo daba para todos lados. Oye, ya está. Bueno. Sí, ya está. Finí. Ya finí. Pero, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver, ¿dónde estáis? Aquí. Yo estoy allí. Vamos a hablar una cosa. Es la primera vez que juego y he quedado segunda. ¡Eh, está muy bien! Porque los otros revivieron. No, soy una experta. Soy buena jugando. Pues sí, ha estado muy bien. ¿Nos lo hemos pasado? ¡Muy bien, Ploy! ¡Ya has aprendido a jugar a jugar con la mar! ¡Yay! ¡Gracias, chicos!